Buenos días chicos, amanecimos con una chancleta allá, llegó un paquete Peter aquí, la escoba está ahí porque esta mañana cuando saqué a los perritos aproveché y me puse a barrer para limpiar aquí Esto ya lo tengo que lavar, pero bueno, a ver cuando lo lavo no lo puedo lavar aquí Y le estoy diciendo a mi esposo que si me puede armar la bici para mostrarles Y me dijo que sí, que tú eres malo No, 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 hoy Le estoy diciendo que me lo abra, me lo arme porque se los quiero mostrar, está demasiado cool Quiero que lo vean y a lo mejor podemos ir a Ride Bike Baby o el sábado podemos Ride Bike, quién sabe Pero nada, está demasiado, demasiado cool, entonces quiero mostrárselos, pero nada Pero mi esposo no me lo quiere armar chicos, Peter está haciendo el huevito, a mí me gusta que lo haga porque lo hace rico Bueno, yo no soy fan de comer huevos revueltos, a mí normalmente me gusta el huevo frito, pero como él lo hace, que lo haga Y bueno, ya me hice mi cafecito aquí Vamos a comer un huevito con... ¿Cómo se llama, baby? Con... Cora Cora, no Cora Con cormer Pan de maíz Pan de maíz Así que nada, vamos a desayunar rapidito chicos A empezar nuestro día Hoy sí voy a ir a donar esta ropa que les digo Tengo que decirle a Peter que me la monta en el carro Y pues nada, vamos a hacer eso el día de hoy Claro, después de trabajar, de tenerles videos, de editarles Vamos a ir Ayer no fui porque bueno, ya saben que estuve viviendo todo, todo, todo el día Ah, bueno, y también voy a aprovechar y voy a devolver el árbol de aquí Eh, varias cositas que tengo que devolver en UPS U... Sí, UPS Chicos, el anillo de mi esposo Ocho y medio le queda perfecto, ¿verdad, baby? Y se rayó, no se ha rayado No ya Y eso que lo ha utilizado, o sea, ha usado cosas con la mano Así que está súper, súper chévere No me traje otra batería y no quiero entrar Porque los perros Pero bueno, no es que voy a hacer la gran cosa Voy a pasar a dejar esto Eh, bueno, la ropa que Peter me puso ahí Necesito ir a UPS A devolver varias cosas que Peter tiene Y también a devolver, pues, los anillos esos de silicona Mi árbol también lo tengo que devolver Y a eso más que todo voy a ir a lo mejor pase No sé todavía si voy a pasar a Publix No sé, vamos a ver Porque estoy pensando si hacerme esta pastica asiática que nos gusta Por mientras vamos a hacer estas cositas Ya yo estaba que no iba O sea, ya estaba que decía Nooo, no quiero ir Pero no, hay que ir porque quiero Eh, 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 hacerlo de la ropa Y esto de Amazon Lo hemos estado posponiendo, posponiendo, posponiendo Y la verdad tenemos que hacerlo Por lo menos lo de mi árbol Entonces, eh, nada Vamos para allá, chicos Y espero no arrepentirme Bueno, aquí en el sol no está haciendo frío Pero hace fríito Y yo cargo Chori y Franelli Entonces Bueno, vamos para allá, chicos 32 minutos Para Claremont Ah, esta cosa de la gasolina, chicos Ya se arregló No sé por qué estaba el otro día ¿Se acuerdan que les dije que estaba en cero? No sé Ah, les iba a decir Les iba a comentar Estamos en abril Abril es Es el mes donde Peter y yo Nos hicimos novio El 12 de abril, ¿verdad? Y ayer le estaba diciendo a Peter O estábamos hablando Y yo le dije Yo le dije Baby Yo quiero que tú me lleves a comer Korean BBQ Eso es lo que yo quiero de aniversario Y como es algo que obviamente Ya no vamos a poder hacer seguido Porque Porque queda lejos, ¿sabes? Queda a una hora Cuando allá en Orlando Pues tienes opciones O sea, opciones y opciones de ir Si no quieres ir a este Baja al otro Si no quieres ir al otro Baja al otro Y así vas Pero obviamente aquí no Aquí no se puede hacer esa gracia Para hacer eso Pues tienes que ir Una hora Para cualquier lado Entonces yo le dije Que yo quería Korean BBQ De nuestro aniversario De 9 años, ¿verdad? Y entonces él me dice Baby Pero es que ese ya no es nuestro aniversario Nuestro aniversario Ahora es el 9 de diciembre Porque es el aniversario de boda Y yo como que ¿Qué? ¿Tú me estás diciendo a mí Que entonces ya no vamos a celebrar El de abril Sino el de diciembre Quiere decir que Estamos juntos nada más por Diciembre, enero, febrero Marzo, abril Cuatro veces nada más Que no sé qué Obviamente todo esto es broma Porque aquí a la gente Le encanta tomarse todo personal No saben Tomar las cosas a juego Pero No, yo bromeando A todas estas Y a lo que voy Es que Díganme ustedes Ustedes Celebrarían El mes de novios O celebrarían El mes de casado O celebrarían Los dos Coméntenme ustedes Aquí Yo personalmente Celebraría los dos Porque o sea Yo creo que los dos Son importantes ¿No? Entonces Nada Coméntenme ustedes Me acaba de tardar ahorita Y dije Voy a preguntarles A ver a ustedes Que O sea Que normalmente Ustedes Celebrarían Celebran los dos Celebran uno Celebran O sea ¿Cuál es el más importante Para ustedes? Pero en fin La cosa es que El 12 de abril Nosotros cumplimos Nueve años juntos Imagínense El próximo año Una década Chicos Juntos Y se me hace como Si apenas Estuviésemos Saliendo La verdad O sea Es más Yo siento que Ahora que estamos casados Y ahora que Pues él siempre está en casa Yo siento que No sé Me siento más Más feliz Creo que varias personas Me han comentado Que me veo más Feliz Más radiante Etcétera Etcétera Pero nada chicos Nada Voy a ir a Hacer esto Que les dije Me animé Porque ya casi 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 Y que Dije No No quiero ir No voy a ir Después dije No tengo que ir Porque Capita me subió Todo Me puso Todo aquí No sé No Vamos a ir Pero bueno chicos No sé qué tanto Les puedo grabar Porque no tengo batería Obviamente Cuando No grabo con la cámara Pues obviamente Con el teléfono En esta plaza Nunca había venido Para acá Pero está en Claremont En esta plaza Hay De todo Está Publix Que ya fui Pero No quise comprar La carne Ahí Porque La carne Tenía mucha grasa Y bueno Está el banco Aquí Que ahorita va a pasar Y aquí Miren Vamos a bajar Aquí Para donar La ropa Ya llegué aquí Al UPS Chicos Ay miren Ahí hay un puesto Más cerca Déjenme Me voy a parar Ahí Pero llegué A este UPS No amo Este tanto Me gusta Otro que está Más cerquita De la casa Porque Aquel Tú puedes Hacer tus Seals Checados Igual que en Orlando Había uno Que lo tenía Y el más cerquita De la casa No lo tenía Y eso era lo que Me gustaba Porque entonces Así No molestas a la gente Y como nosotros Esperamos Por lo menos O sea Nunca devolvemos Todo de una vez Sino que esperamos A tener varias cosas Y aprovechar ¿Saben? Pero bueno Como todavía No me conozco También las cosas Me mando a este Bueno Déjenme bajar Estas cosas Y devolverlas Y aquí algunas cosas Pero no me dejaron Devolver esto Porque se supone Que Según Lo tenía que poner Un paquete Me entero yo Porque cuando Es QR Code Tú lo puedes hacer Y este Esta tienda Si ya pusieron La cosita esa Donde tú lo puedes Self Hacer tú misma Y estoy segura Que si lo hubiese hecho Yo misma Lo puedo meter En una bolsa Y no pasa nada Y es por eso Que les digo Que este Y es por eso Que les digo Que este de aquí Siempre La señora Siempre pues Es un problema Ya este Pues lo voy a hacer De caminar a casa Al otro Que les digo Que pues me gusta Y saben que Creo que hoy es miércoles ¿Verdad? Ay no Hoy no es miércoles Yo dije Hoy es miércoles Me voy a comer Un sushi Y resulta y acontece Que no Porque es de sushi 5 dólares de sushi De Walmart De Publix Pero no No está Es que yo no sé Les digo No sé ni en qué día Esto es Pero bueno Voy a pasar a este Windixi chicos A ver si vende A ver si tiene Una carnita Para comprar A ver si de repente Tienen chorizo en este Para poder hacer La crema esta De los frijoles Esos Y ya Si déjenme revisar A ver Qué tal aquí Bueno chicos Voy a comer mi sushi Aunque no estaba En 5 dólares Pero me lo voy a comer Y me lo voy a comer Ahorita rapito En el carro Porque La manejada está larga Y todavía me tengo que parar A devolverlo del anillo Entonces Voy a aprovechar A comerme Esta delicia Rapito Aquí en el carro Por cierto Si ven esto aquí Es porque El sol está aquí Y se ve oscuro Porque tengo la cosa De al frente Porque en la casa Hacía frío Pero en la casa De nosotros Siempre hace como frito Porque están los árboles Y así Pero De resto Está haciendo ya calor Y Ay ojalá Que abra esto bien Uff Abri esto mal Y bueno Vine a A esto Y todavía tengo que comprar La carne Para hacer Lo de la comida De hoy Pero ¿Saben qué se me antojaba Chicos? El masago Para las personas Que no saben El masago Los huevitos naranjas Ese es Mi favorito Chicos Pero aquí no venden Ya cuando haya Donde los chinos Voy a comprar El pote grande Cuando Peter vea Que estoy comiendo Su sushi favorito Porque el de A él le gusta este En California Y ahora este Yo no soy fan A mí me gusta Más que todo Los Los crudos Pero Pero no había mucho Lo que había Era con arroz integral Y no me gustaba Blue Heart Asposito Blue Heart Me está llamando Peter Lo voy a mostrar Pero sí Ya en casa chicos Miren la batería Me duró bastante Pero ¿Saben qué? Me di cuenta Que aquí en la cartera Tenía una batería Lo que no sé Si está cargada O no Pero bueno Ahorita lo voy a poner A cargar A ver Pero miren Fui a Windexe A comprar La carnita Que honestamente Me pareció Que está caro Porque miren Es como la mitad Yo creo que si Hubiese ido a Aquí a Jackie's Hubiese estado Más o menos El precio Un poquito más Pero grande Este es como así De chiquito Sí Bien chiquitito Pero bueno Y compré Cebollín Así que bueno Más tarde cocino Siempre ando cocinando Eso de las 6 y media 7 por ahí Y Ah y les quería comentar Chicos Que estos zapatos Estos zapatos Que yo cargo Son cómodos Pero debo confesarles Que Ay mamita Ay la mamá linda Pero debo confesarles Que maltratan Un poquito aquí Voy a tener que Utilizarlo un poquito más Para ver si se sigue Aflojando O le puedo poner Me puedo poner Como unas curitas Pero a medida A medida que vas caminando A lo mejor se va aflojando Y no me queda apretado Ni nada Pero si me molesta Como que Esta partecita de atrás Pero bueno Ya en casita Voy a Ponerme a hacer el thumbnail Para poder publicarles El video Del día de hoy Ya andamos constantes Si se pueden dar cuenta Hemos subido video Todos los días Así que pues Esa es la idea Ah y saben que Voy a Aprovechar Y voy a Aprender aquí Esto para ponerlo En agua fría Nosotros no tomamos Agua fría Ni nada Peter si le gusta Pero le echa hielo Pero yo me tomo El agua natural Pero quiero probarlo O sea Quiero probar Agua caliente Quiero probar Agua fría A ver que tal Y chicos Peter tenía razón El que 5 galones No es nada Y miren ya Llegamos el agua Por aquí Imagínense Imagínense Para esfriar O para calentar Vamos a probar Agua fría Y ya mañana A ver si probamos El agua caliente A ver como funciona Como les dije No tienen que conectarlo Si quieren agua natural Pero si quieren agua fría Atrás está un botoncito Dice frío Y prende como un ventilarcito No sé si lo escuchan Entonces bueno Vamos a dejarlo ahí Lo voy a dejar un buen rato Y luego pues Voy a llenar mi vaso Miss Tenley Para ver que tan frío Queda el agua Está demasiado chévere En la maquinita Me ha salido buena No llevo mucho tiempo Con él Pero ha hecho su trabajo Estos días Ok chicos Vamos a probar esto A ver que tan frío Va a estar Déjenme llenarlo Porque obviamente Con una mano no puedo Tengo un rato Porque me dio sueño Pero no dormí O sea me recosté Nada más Pero vamos a probar A ver el agua Está tibia Está tibia Pero no fría Pero no está tampoco Temperatura natural Así que No sé cómo funcione Porque algo que sí vi Es que cuando lo estaba llenando Vi que se Que se volvió a prender Donde decía cold Entonces no sé Qué tal funciona Está más fría Que lo normal Déjenme Voy a hacer el tómeno Y ya voy a poner A picar la carnita Peter ya viene en camino Bueno todavía no viene en camino Pero Le llegó el correo De que llegó el Tishwasher Así que Lo voy a ir a buscar Aprovechando que después Obviamente está en Nisberg Y también va a aprovechar Lo que De comprar lo que Necesitamos Para poner pues Mi ¿Sabes? No en mi closet Que se cayó Entonces nada Después de ahí viene Casi son las 6 de la tarde Y bueno esto pues Lo voy a hacer así Fresquecito Y bueno voy a esperar A que él llegue Y ahí es que monto La comida Voy a tener todo preparado Que la pasta Todo picadito Y puedes hacerlo Ya cuando él llegue A mí siempre me gusta Que él coma como fresco Siempre me gusta Sí la comida fresca En estos días Hice la Ah cuando hice el pollito Cuando hice la Los muslos y eso Como que Estuvieron listos Antes de que él llegara Y se puso Como a wow No sé Me gusta siempre Comerme la comida Así fresquecita Entonces nada Cuando él llegue Pues Lo preparo Y bueno ya saben Que ahorita tengo que Prepararle comida Para que se lleve Aunque no sé Si mañana va a ir O se va a quedar aquí Para hacerlo del dishwasher No sé Vamos a ver qué pasa Vamos a ver Cuál era su plan Porque el plan Era para el sábado Pero pues Llegó hoy jueves Así que buenísimo Bueno ya dejé la carne Y la pasta hecha chicos Pero ustedes van a creer Que Yo O sea Yo estaba Segurísima De que tenía la pasta O de que tenía lo suficiente Y resulte Acontece chicos No sé por qué Nosotros tenemos Solamente pasta De la fina Que pues Obviamente No es lo mismo Claro que se puede hacer Pero no es lo mismo Y pues Nada Espero alcance No tengo lo suficiente Le iba a llevar a Ayami a mi suegro Porque a Ayami le gusta Bastante esta Ayami le gusta Pues este tipo de De nuros Pero pues No hay espagueti Chicas Lo bueno de esta pasta Obviamente Yo soy un poquito Peaky Porque a mi me gusta Una marca en especifico Que es el de los elefanticos Y No sé si lo voy a poder encontrar En Publix O en Walmart O en alguno de esos lugares Porque si lo puedes encontrar Esta pasta Que es para hacer Pad Thai O Drunking Noddles Lo puedes encontrar ahí Pero No sé que tan bueno sea Porque no todos son iguales Iba a hacer Pero creo que Va a alcanzar Como para nosotros Nada más Y pues A lo mejor Para que Peter Se ve mañana Y ya Pero bueno Ya para la próxima Cuando vuelvo a comprar Más carne Porque también la carnita Era así de chiquitica Entonces pues Ahí pues si hago bastante Pero bueno Voy a esperar a que llegue Peter Dice que ya viene en camino De Lowe's Así que Bueno Vamos a esperarlo Y ahí es cuando lo voy a preparar Son las 7 de la noche Les digo que nosotros comemos tarde Pero estamos acostumbrados A comer a esta hora Dicen que lo mejor Es comer más temprano Pero Que yo no puedo comer temprano Porque si yo como temprano A mí me da hambre temprano Entonces Siempre prefiero comer a esta hora Y acostarme Con mi barriguita llena Bueno chicos Ahí está Vamos a comer Que delicia Así que se están comiendo Muy buen provechito Comimos delicioso chicos Le mandé un poquito a Yami Porque si alcanzo para mandarle Y nada Miren Aquí está El dishwasher Por fin Entonces Peter se va a quedar El día de mañana Acá Y vamos a trabajar en eso Probablemente la bici Vamos a ver Corita linda mamá Pero sí Ahí está Pero él no sabe Si lo va a bajar ahorita O cuándo Porque dice que está Súper adolorido Pero bueno Déjenme Me cambian mis Chanclas Y Peter no ha abierto Estos paquetes Aquí Mamá Vente Corita Inside Pero bueno Ahí está Por fin Dishwasher No voy a tener que Lavar más platos Bueno chicos Ya me voy a echar un baño Ya me voy a pasar También a despedir Ustedes Peter decidió Que si quiere bajar Esa cosa Le dije que se esperara Para mañana Pero dijo que Que no Que lo iba a bajar Por si llueve Etcétera Así que bueno Él lo va a bajar Yo voy a echar un baño Rico De aquí para abajo Porque bueno Tengo el cabello Limpio Pero nada Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por surgiendo Mensajes siempre El gallo Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y a donde creen que estén Y nos vemos En el vlog De mañana Bye Bye